han pasado casi dos semanas después de la actualización con los armamentos y hoy voy a enseñar por dónde voy yo así que gente bienvenidos a nuevo de papi ctv y hoy vamos a ver que os voy a enseñar cómo voy con los armamentos ya sabéis que llevamos ya casi bueno el lunes creo que son dos semanas que llevamos esa actualización y que vamos farmeando pues esos armamentos con el foro para la gente que no haya visto el vídeo y yo tengo aquí el foro estatal al nivel más alto al nivel 25 y pues a mí me salen 20 de estas opciones finales o de esos viajes y aquí pues tengo 8 los armamentos tengo un montón la verdad que tengo un montón pero un montón que no valen para nada o ser los tengo aquí aún porque igual en el futuro a él ya comunicó que en el futuro va a traer una actualización donde podrás cambiar pues los atributos y esas cosas no y por aquí hay algunos que están interesantes sólo que pues hay cosas que a mí no me interesa tenemos por ejemplo cual era no sé si hasta donde se puede cambiar la formación no sé si han dicho algo eso pero tengo bastantes interesantes con esas cosas con atributos que podría usar como por ejemplo aquí que me da pues bastante ataque de arquero defensa de arqueño y daño total pero para estar a arco es lo que hay es un poco un juego de suerte y nada vamos a ver ahora cómo voy yo con mis armamentos como ya sabéis yo soy main caballería o sea es algo con tres machos de caballía que son dos de cuña una escalonada de con nevsky juana y luego tengo a butika y a guanyu que también salgo con esos con la formación cuña así que vamos a ver el primero que es el señor chan yu y pues el señor chan yo tengo con dos legendarios con todo épico y uno con un con un pergamino que es este a mente la salud de tropas son 2.5 por ciento en total tengo de defensa de caballería un 9.4 por ciento y un daño total 1.4 por ciento el resto no vale para no vale para nada vamos a poner la luz de cita para que se me vea mejor ahí hasta mejores bueno bueno el daño total de formación cuño el daño de habilidad eso lo tiene sólo para formación así que no está tan mal lo que me falta un poco son aquí las inscripciones tengo una que es de no sé qué tienes creo que si de aquí del épico está aquí me falta una y como veis hay un montón para poner pero la mayoría no vale para no vale para lo mismo aquí tengo un montón pero la mayoría no vale para por eso es un poco tener buena suerte aunque seas ballena no tiene que ser que te salga lo mejor de lo mejor porque yo jugué creo que era una semana de tipo ballena que compré siempre esos tres paquete yo al día y la verdad que no me salió nada bueno luego vamos aquí con el señor guanyu tengo también los mismos tres dos legendarios y dos épicos pero aquí ya tengo estas dos pergaminos a mente la salud de la verdad no vale para bueno los stats de abajo son ataque de infantería un 6.2 defensa de infantería un 7% y salud de infantería un 6.2 eso sí que no está mal la verdad aquí más talios bastantes cosas buenas pero me faltan un poco los 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 inscripciones que son un poco caca bueno este que no vale nada bueno igual depende que cabe acá no está mal tampoco es si juegas en el desértico ese que tienes que andar 10 kilómetros para llegar a ganar tampoco te va mal bueno siguiente vamos con búdica con búdica tampoco está está decente por decir sin tengo tres legendarios y un épico y aquí él el bergamino donde pone las tropas que están bajo ataque tiene una probabilidad del 10% del contra ataca infeliz un daño adicional factor de daño un 50 durante dos segundos no es lo mejor pero bueno se coge lo que hay y luego los stats tampoco sí que bueno la salud no está mal salud tengo 18.5% defensa o un 4.6 y el ataque es un porcento no está de todo mar pero podría ser también mejor con las inscripciones así que esa no es la mejor que hay pero aquí también es que tengo un montón de eso pero todos no vale nada no vale todo pero bueno se coge los que lo que se puede así que faltan aquí señor nevsky como ya dije en un vídeo con nevsky salgo en la formación escanolada por pues el bus que da juana porque yo salgo nevsky juana y los test pues dieron que va mejor con escalonada que con la formación de cuña y por eso saco a nevsky con escalonada aquí tengo cuatro épicos porque la verdad es que escalonada no he abierto muchos cofres con esa formación lo que voy a hacer ahora es puedes abrir más cobre con la formación escalonada lo que más salió aquí es por suerte por abrir los cofres ahí que no puedes elegir o abriendo esas esas 20 de aquí como se dice 20 20 no 20 20 20 20 aquí esto de aquí viajes esos 20 viajes que no me salían los 20 viajes pues me ha salido prácticamente lo de escanolada porque yo no he abierto ningún cofre con eso aquí pues tampoco es lo mejor de lo mejor pero vamos poco a poco procesando y aquí lo que tengo es aumento en daño de tropas a los bárbaros porque algo que no me sirve a mí pero para nada para nada pero bueno se coge lo que hay y luego lo que hay aquí un ataque de un por ciento para acabar y en la defensa del 3.3 y luego ya se acabó además no hay más luego vamos con también con el señor saladino que voy a salir también con escalonada porque probablemente este kbk voy a salir con el saladino williams ante la atila taqueta ahora voy a salir probablemente con eso porque la forma escalonada me da ese buff que con williams saldrá bastante bien y aquí tenemos pues tres azulillos y un épico y aquí tampoco el stats tampoco es lo mejor tengo uno el ataque de que habría 1.7 por ciento defensa que habría un por ciento y la velocidad de marcha como ya dije bueno el daño total ojo con el daño en total que también está bien 1.8 no está mal eso bueno como ya dije lo que voy a hacer yo ahora es enfocar me o abrir esos cofrecitos diarios no sé si tengo uno para enseñarlo a ver momentos no 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 bueno vamos a hacer algo en poco vengo dejarme aquí un poco y vamos a hacer algo vale vamos a abrir algunos cofrecitos esperarme un poco y bueno ya estamos de vuelta con esos cobre dios compré algunos cofrecitos lo compré y tenemos 16 porque compré otra vez esos tres paquillos y también vamos a hacer esto como este de carga pues lo hemos comprado como veis no se nota aquí está lo hemos comprado y vamos a abrir esos 16 paquetillos en formación escalonada para ver lo que sale cuña no aquí está está aquí está la que queremos va a ver no aquí tampoco defensa arquero tampoco es que es que hay que tener mucha suerte para que salga algo rentable defensa de que habría daño total y eso tiene que va a mente de ataque normal bueno no está tan mal no está tan mal defensa de que habría vale eso de que tampoco me sirve lo que buscamos es para caballería rapidez realmente la vez lo demás va matón es que matón realmente la verdad pero esto no está llamar pero no tengo no tengo nada de eso de para caballitos bueno esto es el vídeo para ver gente si os ha gustado darle ese like citó no os olvidéis de suscribiros porque me ayudas a mí a llegar a los mil seguidores que falta poco gente faltan ciento y algo no estamos muy lejos así que suscríbete y escribir en los comentarios lo que piensas sobre mis armamentos si os ha gustado o no o cómo vais vosotros que me interesa así que gente pasarlo bien buen fin de semana os deseo y nos vemos en otro adiós gente